Las actividades que se incorporan al ejercicio del trabajo por cuenta propia en Cuba son operador y arrendador de equipamiento para la producción artística, agente de selección de elenco o casting, auxiliar de producción artística, traductor e intérprete certificado, productor-vendedor de productos alimenticios y pescador comercial. Está la actividad traductor e intérprete certificado. Quien certifica esta actividad es el equipo de servicio de traducción e intérprete conocido como el STI. Y hay una diferencia entre esta actividad y una actividad que se encontraba aprobada que se llama traductor de documentos. A tenor de la actividad traductor e intérprete certificado se pueden realizar una gama de servicios mayores. O sea, se amplían los servicios que pueden prestar los trabajadores por cuenta propia que decidan optar por esta actividad. En este contexto, un grupo de actividades se unifican y otras modifican sus alcances. Estamos hablando, por ejemplo, de la integración de las actividades artesanos, talabarteros, productor, vendedor de calzado y vendedor de flores artificiales. Son un grupo de actividades, sobre todo las tres primeras que mencioné, que tienen un nivel de parecido. Es muy difícil que el propio trabajador establezca los límites hasta donde está haciendo una artesanía, hasta donde está haciendo la parte del calzado, la parte de talabartería. Y estas actividades todas se integran. Yaeli García Poma, directora de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios, aseguró que no hay incremento de la carga tributaria aprobada para este sector. Estas adecuaciones que hoy se están haciendo de las cuotas mensuales de estos trabajadores por cuenta propia responden propiamente a la integración de unas actividades con otras y ahí se hace ese reajuste donde no implica un incremento de la carga tributaria. Las nuevas medidas también contemplan cambios en el sector de la transportación de pasajeros. Se unifica la licencia en la modalidad de libre y ruta y surge una nueva modalidad que se llama la modalidad regular. Y se mantiene la modalidad de alto conforto clásico. Ello quiere decir que hoy van a haber dos tipos de licencia en el servicio con las personas naturales, con los trabajadores por cuenta propia. Una, que es el servicio regular y otra, que es el servicio de alto conforto clásico que todos conocemos, que es el servicio que hoy brinda la empresa Taxi Cuba. Se mantiene para La Habana y se generaliza al resto del país la obligatoriedad de la adquisición del combustible por parte de los transportistas privados a través de tarjetas magnéticas. Se establece un precio diferenciado para la adquisición del combustible para todos los transportistas que desarrollan el servicio con medios automotores, con excepción de los que están hoy vinculados a Taxi Cuba. Los que están hoy vinculados a Taxi Cuba están bajo un modelo de gestión que tiene normas específicas que nada de estas modificaciones que estamos enunciando en este momento se aplica a los taxistas que están vinculados a Taxi Cuba. Este precio del combustible, 10 es regular, 8 pesos al litro. Gasolina motor, la que conocemos todos como V83, 8 pesos al litro. Gasolina regular, 10 pesos al litro. Y gasolina especial, la V94, 15 pesos al litro. Estos precios del combustible, como ustedes pueden apreciar, ni es el de 2 pesos que hoy está en el servicio en ruta, porque el de 2 pesos presupone el establecimiento de precios fijos para el servicio, que es el de 5 pesos cada 8 kilómetros, en el que se utiliza hoy en la ruta, ni tampoco es el que hoy tienen los transportistas libres que tienen que adquirir el combustible en las redes de servicios a precios minoristas de un CUC. De igual modo, nuevos requisitos se adicionan de manera general para la obtención o actualización de las licencias de operación del transporte. Otro cambio sustantivo que tiene es que la norma anterior decía que cuando un transportista solicitaba un servicio con extensión nacional, esa extensión nacional se venía a consulta al Ministerio de Transporte, hoy se cambia en la nueva norma, y quien tiene la facultad de aprobar la extensión nacional es el grupo multidisciplinario del municipio. Atendiendo a qué? Atendiendo a las necesidades del municipio y de forma tal que tengan todas las condiciones para brindar un servicio ordenado nacional desde el municipio hasta su destino. Actualmente, más de 617 mil personas ejercen el trabajo por cuenta propia en el país. De ellos, el 33% son jóvenes y el 36% mujeres. Josley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.